qué tal chicos tenemos una pequeña demostración de nuestros equipos contra agua contra polvo reforzados a golpes verdad como pueden ver aquí tenemos un doggy s 88 pro un equipo no en particular no lo han pedido mucho dado el caso que tiene una pila extra grande muy fluido verdad así es la peculiaridad que tiene dado el caso que la pila es de 10 miliamperes les sobra este carga para incluso cargar otro equipo que puede recibir por ejemplo como este que también es de nosotros este es el black view bv 9600 este equipo en particular puede recibir carga inalámbrica verdad vamos a la a a a a a a a a a Y encendemos la carga inalámbrica. Y luego, colocamos por encima del otro tipo. Y como ustedes pueden ver, se está cargando inalámbricamente. No obstante, también los equipos, como les mostramos, son contra agua, contra polvo y reforzados de golpes, ¿verdad? Igual también hacemos esta prueba. Como pueden ver, lo tenemos. Este equipo particular también. Como ustedes pueden ver, es totalmente contra agua.